Buenas tardes a todos los medios, a los aficionados que ya compraron su boleto, ya estamos aquí Producciones Cordero para la próxima función de Lucha Libre de Colosos del Ring 1 aquí en Orizaba, Veracruz, en el Coliseo de la Concordia y pues ya están aquí cuatro de las grandes estrellas que estarán con nosotros en esa gran función para que vean toda la visión, todo el público de Orizaba, Veracruz y sus alrededores que está 100% confirmado tanto por la empresa, tanto por la línea de independientes como AAA, como Producciones Cordero, como también el municipio que nos dio la oportunidad una vez más, confía en la empresa que cumple con lo que promete, pues aquí tenemos, vamos a brindar la gente que está con ella, un aplauso para Blacksteria, por favor. El estadio de psicosis, el de campeón, el hijo del vikingo, el de todos los reconocen, ¿Cómo se llama? Niña burguesa. Vamos a pasar a iniciar ahorita unos segunditos con lo que es, lo que anunciamos, compras tu boleto, primo autógrafo y pues es una pequeña convivencia, fotografía y demás. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Nachos, la grabamos y todos, ¿sí? Sí. Gracias una vez más para todos los medios que nos están apoyando para esta gran función y con toda confianza pueden comprar sus boletos, es una función que todos están preparando con tiempo y forma para que se diviertan, para que lo que ustedes inviertan y vinirse a divertir sea real. ¿Sale? Estamos con su primer aficionado y cliente, que pase. ¡Bravo! Hola, ¿qué tal? Te saluda Jorge Abel García, conocí el mundo de la noche libre con Mr. President y aquí podemos ver que está comenzando este Meet & Greet de promociones Cordero. La verdad, una organización muy buena en la cual esta promotora cumple con lo que promete y aquí estamos viendo cómo comienza la convivencia. De hecho, el primer fan que estamos viendo es un super fan de Lucha Libre Fans, el cual ya tiene su boleto de primera fila para asistir a este gran evento. Y bueno, por ahí hay otra dinámica muy interesante donde todos los que compren su boleto de primera fila van a participar en la rifa de una máscara de DMT, DMT Azul. Así es, amigos, van a poder participar en una rifa. Así es que ustedes pueden... Ok, de hecho, ahorita, amigos, les voy a platicar todo el cartel, les voy a comentar todos los detalles y pormenores para que veamos aquí cómo están en esta firma de autógrafos, en este Meet & Greet. Aquí podemos ver, les decía, la convivencia. Y ahí tenemos, enfrente de nuestra pantalla, tenemos al megacampeón triple A, al hijo del vikingo. Ahí está, luciendo el megacampeonato. Nuestro amigo Psicosis de Lucha Libre Fans, que también feliz cumpleaños, recientemente pasó su cumpleaños. De haber sabido que venía, le traíamos su regalo. Eso, unas dos horas aquí vamos a estar. Así que hay tiempo de traerle sus regalos a Psicosis. Ahí, a ver, vamos a traerle una mojarrita frita, que veo que es lo que más le gusta. Y Blackster ya también está aquí con nosotros el día de hoy. Nos saluda desde allá, desde la mesa. Y bueno, amigos, pues les voy a platicar el cartel. Va a ser un cartel de lujo. De hecho, ya muchas personas de Veracruz, Jalapa, Córdoba, me han preguntado por el cartel. Y bueno, vamos a platicar. De hecho, vamos a hacer, Lucha Libre Fans, un programa especial en donde vamos a hablar sobre los pronósticos de este cartel. Y ahí está nuestro amigo de Lucha Libre Fans, boleto de primera fila en mano. ¡Oh, miren nada más! Se va a tomar la foto con el megacampeonato. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo, la verdad! Y qué envidia, ¿eh? Qué envidia, amigo de la buena. Qué envidia que, bueno, ahí está otro megacampeón. Muy bien, bueno, pues aquí el hijo del vikingo. Entonces, conviviendo con los fans a un gran nivel. Bueno, lo que siguen pasando los demás aficionados, les comento cómo va a estar esta lucha. Va a haber una lucha de relevos mixtos, de AAA, donde estará precisamente el niño hamburguesa, que lo tenemos aquí enfrente también de nosotros. Miren, estas convivencias, la verdad, son fenomenales porque da mucha credibilidad a los eventos. Promocer Escordero, como les decía, siempre ha cumplido lo que promete. Y aquí está una prueba más. De hecho, en la rueda de prensa pasada también estuvimos. Y, bueno, pues ahí es donde nos damos cuenta del nivel de organización, del nivel de compromiso. Y, sobre todo, les decía, las promesas cumplidas por parte de la promotora. Pero, bueno, vamos a hablar entonces de esta lucha de relevos mixtos de AAA, donde vamos a tener al niño hamburguesa, Big Mami y Estrella Divina. ¡Ay! Hasta que se me va a hacer ver en vivo a Estrella Divina. ¡Qué padre! Hasta que se me va a hacer verla en vivo. Contra Parca Negra, Goyacón y Polvo de Estrellas. ¡Wow! Va a estar de lujo, ¿eh? Va a estar de lujo, va a estar de lujo esta primera lucha. O, bueno, el orden, la verdad, no lo sé. Pero esta lucha sí va a estar aquí. Niña hamburguesa, Big Mami y Estrella Divina. Contra Parca Negra, Goyacón y Polvo de Estrellas. Bueno, me están indicando que el orden de las luchas. Pero, miren, aquí ahorita ya el orden realmente no es tan relevante. Lo importante es que te comente todas las estrellas que van a venir para este cartel de Colosos del Ring 1 en Orizaba, Veracruz. Fíjense que Orizaba se está volviendo una plaza muy importante para la lucha libre. Y, bueno, muchas empresas se están acercando. De hecho, por ahí también vienen otras sorpresas. Vamos a hablar entonces de las luchas de mini superestrellas. Donde vamos a tener a Mascarita Sagrada, La Parquita y Octagoncito, contra Machine Rocker, Soul Rocker y Canis Lupus. Ellos los vimos en la rueda de prensa anterior. Y, bueno, pues ahí pudimos ver la presencia de estas mini superestrellas. Y también es una... Bueno, a mí en particular, a mí las luchas de los minis me gustan mucho. Me divierten. Y, bueno, es de valorar todo. Miren, miren qué emoción. Dice que se va a morir la chica por estar al lado del viking. ¡No, no te mueras! ¡Ah! ¡Vegacampeona! Ahí tenemos una megacampeona con el hijo del viking. Ahí está. De lujo. De lujo. A ver, vamos a ver qué le va a firmar el celular. ¡Órale! Ya ven cómo sí hay lucha libre, fans. De hecho, amigos, les recuerdo que pueden seguir todas nuestras transmisiones y todos nuestros videos de lucha libre en su canal Lucha Libre Fans, donde estamos los aficionados de verdad. Ok, bueno, pues vamos a continuar platicando sobre este gran cartel de Colosos del Ring 1, en donde tenemos la lucha especial de Psycho Circus contra los herederos. ¿Cómo ven los Psycho Circus contra los herederos? ¿Dónde estará Dave the Clown? Aquí hasta mi esposa se emociona de ver cómo abrazan al hijo del vikingo. ¿Quién va? A ver, ¿quién va? ¿Quién va? ¿Quién sigue? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Qué padre! Es muy padre ver las reacciones de los aficionados. Aquí le tocó dos por uno. Le tocó dos por una a nuestra amiga. ¡Qué lujo, eh! Bueno, entonces vamos a seguir platicando de las luchas, donde tenemos a Dave the Clown, Morderclown y Mosterclown, contra hijo del solitario Canek Jr. e hijo de Fishman. Igual, es una lucha muy interesante. Pocas veces se ven este tipo de encuentros aquí en Orizaba. Y bueno, pues debes de aprovechar la oportunidad para venir aquí y hacer todo esto una realidad, el ver esta gran lucha. Tenemos otra en la cual va a renacer la rivalidad de los Vipers contra los Vatos Locos. Precisamente aquí tenemos enfrente de nuestros amigos los Vipers, en donde podemos encontrar a Psicosis, Abismo Negro Jr. y Black Hysteria. Bueno, allá sigue el autógrafo con el hijo del vikingo. Bueno, pero les decía, estábamos platicando de esta lucha. Ahora, Psicosis, Abismo Negro Jr. y Black Hysteria contra hijo del picudo, Enigma y Espíritu. Así es que renace esta rivalidad. Los Vipers contra los Vatos Locos. Ya saben, fan de Psicosis, o sea, no puedo ponerme de lado. Pero bueno, acuérdense que vamos a tener una transmisión especial en la cual vamos a dar nuestros pronósticos con nuestro amigo Alex. Y bueno, vamos a ver si igual algunos de los promotores nos acompañen en esta transmisión para que ustedes puedan disfrutar de estos comentarios, ¿sale? Bueno, entonces, sigue otra lucha, en donde va a ser lucha de Reyes del Aire. Ya, con el hecho de decir Reyes del Aire, pues ya saben a quién nos referimos. Tenemos al hijo del vikingo, Místesis Jr. y Octagon Jr. contra Bandido, Flamita y Argenis. Así va a ser esta gran lucha. Es el elemento aire, es el que se va a hacer acto de presencia en esta lucha porque definitivamente son grandes gladiadores. El megacampeón, el hijo del vikingo, Místesis Jr. y Octagon Jr. contra Bandido, Flamita y Argenis. Ok, entonces aquí podemos seguir viendo esta convivencia. Este meet and greet, casi bueno, así lo denominan. Y aquí, bueno, seguimos viendo como igual diversos medios se dieron cita para poder capturar todas estas emociones que están dando aquí en este meet and greet. Bueno, seguimos entonces con que inicia la venganza, donde vamos a tener esta lucha a Psycho Clown, Pagano y Chessman para enfrentar a Hijo de Wagner, DMT Azul e Hijo del Espectro Jr. Bueno, aquí ya escucharon que me habla el oído, el promotor. Que están a tiempo de venir. Ahorita le hacemos una entrevista también para que les haga la cordial invitación. Y están a tiempo, están a tiempo todavía para adquirir sus boletos. De preferencia de primera fila porque ya saben que se van a llevar un boleto adicional para la rifa, para la rifa de la máscara de DMT Azul. Ok, entonces, bueno, pues ahí está esta gran emoción. Estaba platicando de esta lucha de Psycho Clown, Pagano y Chessman contra Hijo de Wagner, DMT Azul e Hijo del Espectro Jr. En donde ustedes van a disfrutar, bueno, todos vamos a disfrutar de una gran lucha. Y bueno, pues son duelos de poder a poder en donde vamos a ver cómo van a sacar chispas en el ring. Porque definitivamente esta lucha pinta para ser una gran lucha en el Coliseo, en el Coliseo La Concordia, aquí en Orizaba, Veracruz. Este domingo 6 de marzo, el acceso será a las 5 de la tarde y va a iniciar el evento a las 6 de la tarde. Ok, entonces ahí para que tomen en cuenta todo esto. La entrada general es de 180 pesos en toda la plaza, excepto ruedo. Así que bueno, vamos a ver más adelante de qué manera pueden adquirir sus boletos. Ahí en las descripciones pueden encontrar los datos para poder adquirir sus boletos. El día de hoy pueden, bueno, y creo que más adelante también seguirá abierta aquí la taquilla en el Hotel Gama. Así que ustedes pueden adquirir sus boletos antes de que, bueno, antes de que sea el evento. Algunas personas me preguntan, oye Jorge, pero yo vengo de Puebla, soy de aquí, de otra zona cercana, ¿cómo le hago? Pues hasta donde vi, hay posibilidad de comprarlos por internet. Entonces entren ahí a la descripción para que vean más adelante dónde es el link, en donde pueden comprar sus boletos. Pero igual amigos, miren, para asegurarse de las primeras, segundas filas y todo eso, definitivamente sí hay que comprarlos lo más pronto posible porque se acaban. Pero igual en el día del evento, bueno, a mí en particular me ha tocado el comprar mis boletos el mero día y he alcanzado. O sea que también ustedes pueden tomar ese riesgo, pueden hacer todo esto y bueno, pues va a ser un gran espectáculo del que ustedes van a disfrutar en este evento en el Coliseo de la Concordia el domingo 6 de marzo. El acceso, recuerden, empieza a las 5 de la tarde y el evento iniciará a las 6 de la tarde. Bueno amigos, pues recuerden que vamos a hacer una transmisión especial para este evento donde vamos a hablar sobre los pronósticos y ya saben, nos gusta cubrir siempre el mundo de la lucha libre pero la verdad, Producciones Cordero se destaca, saludos, se destaca por cumplir, por cumplir lo que promete. Así que, pues no nos va a dejar en mal en esta función porque aquí estamos viendo una gran prueba del compromiso de los gladiadores para este evento. Bueno, pues ahí entonces ustedes pueden ver de esta manera cómo podemos participar en este gran evento. Bueno, pues vamos a continuar aquí viendo cómo se dan las emociones porque ya vieron la emoción de la chica que decía me muero por estar al lado del hijo del vikingo y bueno, pues se le hizo. Ahí tenemos otro megacampeón, miren. Se aguanta la risa, pero oí que se quiere reír de la emoción de tener el cinturón en el pecho. Ya ni John Star, Johnny Mundo, como le llamen, pudo tenerlo pero aquí nuestros amigos orizabeños, miren, miren. ¡Ah! Se ve la sonrisota. Luce toda la mazorca con ese megacampeonato. A todo lo que da. De lujo. La verdad, amigos, siempre es importante que aprovechen estas oportunidades de asistir a los Meet & Greet. Aunque, bueno, pues esta no será la oportunidad pero la siguiente, la siguiente tienen que aprovecharla. Ahorita están a tiempo todavía para estar acá para adquirir sus boletos y, bueno, disfrutar de todo esto. Miren, la verdad, tener en las manos humedad campeonato yo creo que pocas veces, pocas veces en la vida. Ok, vamos a seguir aquí con la grabación. Me corrigieron amigos, es el campeonato de The Crash, no es el megacampeonato. Gracias por la corrección. Y qué gachos, nadie me dice nada, ya ves niña hamburguesa, ni el vikingo me corrige. Amigo, para eso son las correcciones. Qué bueno, gracias amigo por la corrección. Es que miren, estoy medio ciego y desde lejos, yo me fui con la finta, pero está bonito. Ahí está, The Crash. A su fecha, a ver, ya, ya me puse los binoculares para poder ver hasta allá. Bueno, pues ahí está, un momento también de risa por la equivocación. Todos somos humanos, ¿no? Así que bueno, no pasa nada. Me pasé de humano, tal vez. Y me gusta que le saqué una sonrisa al niño hamburguesa. Bueno, pues ahorita vamos a ver si traen el pastel para celebrar el cumpleaños de psicosis. A ver, porque como que hay que celebrar, ¿no? Ya está, vamos a ir a celebrar. Ya me apunté. Ah, miren, ya como dije que es el campeonato The Crash, ya no se lo quieren poner. Se los vendí como megacampeonato y ahí sí hay todos, ¿no? Ahí está, ahí está la diferencia, miren amigos. Ya me está enciendo el vikingo. Bueno, amigos, pues ahí igual escriban en los comentarios esta parte. Si ustedes se dieron cuenta antes que yo que no era el cinturón. Pero bueno, vamos a seguir aquí llevando esta grabación para ustedes. Es padre, es padre. Aquí la gente sigue llegando y sigue esperando. Pero bueno. Ok, amigos, bueno, pues vamos a cerrar esta grabación. Muchas gracias por haberla visto. Te recuerdo, mi nombre es Jorge Abel García, conocido en el mundo de la lucha libre como Mr. President. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones, dale like y no olvides que en Lucha Libre Fans estamos los aficionados de verdad. Hasta luego.